Y así vamos con el móvil. Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por estar presentes en este viejo mercado modelo. Que ya les digo que estamos cumpliendo 83 años de vida ininterrumpida. Y bueno, este año con grandes aspiraciones, dado que nos vamos a mudar a lo que va a ser el parque agroalimentario allá por el mes de noviembre. Bien, a fin de año. Están invitados a ver cómo se van desarrollando las obras y que vamos a mudar todo lo que es la comunidad del mercado para estos próximos meses. Perfecto, un año muy importante. Entonces, y de mucho trabajo. Y hablábamos de las lluvias y de cómo está afectando la producción, cómo vienen los precios. Bien, lo primero que tenemos que decir claro es que tenemos un escenario de muy abundante oferta en el mercado. Esto es bueno, los últimos 3 años los ingresos al mercado han sido muy, pero muy importantes. Estamos en un 10% más de ingresos con respecto a lo que es, o la comercialización con respecto a lo que es los números históricos. El año pasado cerramos el 2019 con 334.000 toneladas. Eso significa más de un millón de kilos se comercializan por día de operativa acá en el mercado modelo. Y eso significa que lentamente hay una leve tendencia a incrementar el consumo de frutas y hortalizas que también le hacen a los uruguayos. Ese es el escenario estadístico, histórico. En cuanto a lo que es la cantidad de productos y oferta y precios de este verano o estas fines de verano, Uruguay es netamente un productor de productos de estación. El tomate, el morrón, el zapallito, la berenjena, el choclo, son todos propios de esta época. Y es cuando tenemos abundancia de este tipo de productos y precios por ende más bajos. Este año la sequía o la faltante de agua en varias zonas de producción hizo que la oferta disminuyera. O por lo menos hubieran calibres o tamaños menores y de alguna forma están repercutiendo que estemos con algunos valores, si lo comparamos con los valores históricos, algo más alto. Es el caso de la cebolla, es el caso del zapallo. Pero otros, como las frutas, la faltante de agua o una menor cantidad de agua hicieron que estén muy ricos. Aumenta lo que se llaman los grados brics, la dulzura de estos productos, de las frutas. Entonces tenemos sandía muy rica, melón muy rico, manzana de muy buen gusto. Lo mismo que así como ciruelas, como pelones, digo que este año están espectaculares para su consumo. Sí, los pelones están deliciosos. O sea que eso se les llama grado brics. Los grados brics es lo que miden el grado de dulzura de las frutas, ¿no? Te lo voy a tomar en cuenta para ser milagrado, manzana. No, no, pero está bien. Claro, te ofrezco una manzana con muchos grados brics. Vos fijate que cuando tenés que exportar o tenés que mandar a otro país, tenés que tener parámetros objetivos para medir. Pero bueno, una de las cosas que se mide en fruta es justamente la acidez y también el grado de dulzura. Perfecto. Bien, y hablando de precios, bueno, uno de los que siempre nos llama la atención después de aquel titular de 350 pesos el kilo de morrón, es que el morrón ahora sale como 10 veces menos. Bueno, el morrón, te diría, el precio mayorista, digo, siempre hablando de precio mayorista y por cajones, anda entre 350 y 400 pesos, ¿no? Digo, eso significa de 35, 40, menos y menos pesos por kilo de morrón en esta época. ¿Por qué es esto? Porque, como decíamos, es propio de esta época. Tenemos no solamente la oferta de morrones que se hacen en cultivos protegidos como invernáculo, sino muchos morrones de campo y son cuando maduran o viran de verde a rojo en estos meses. Entonces, es lo que es febrero, marzo, abril, ¿no? Durante el invierno precisan temperaturas que a veces no se alcanzan en invierno, precisan días soleados que tampoco se alcanzan en invierno y muchas veces la oferta es tan escasa que los precios se disparan. Perfecto. Alfredo, antes de cerrar... Eso es una relación bien lógica y, digo, de las condiciones que precisan determinados vegetales para producir y para tener una oferta abundante, ¿no? Hay que aprovecharlo ahora en verano. Tal cual. Hay que aprovecharlo. Entonces, Alfredo, ¿alguna recomendación más para tener en cuenta? Justamente, una recomendación podría ser a aquellos que les gusta hacer algún tipo de preparado. En esta época está bueno comprar morrones, está bueno comprar tomates, como hacían antiguamente nuestras abuelas, para tener conservas para otra época del año que quizá los precios o la oferta sea menor. Eso es una buena consideración. Y también, digo, está terminando lo que es la zafra de sandía, aunque tenemos abundancia y a precios muy accesibles. Hay que aprovechar también los duraznos, las ciruelas. Y como también a aquellos que les gusta hacer preparaciones, ya sea jugos o hacer vino, estamos en plena cosecha de uvas. Digo, la BD en este momento es el ingreso masivo de uvas a la oferta del mercado con precios también súper accesibles. Perfecto. Alfredo Pérez, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y estamos siempre a las órdenes para cuando quieran algún tipo, por lo menos, no sé, explicación de lo que está pasando en el mercado y cuáles son las posibles variantes tanto de precios como de oferta. Perfecto. Lo tendremos en cuenta en las órdenes como siempre. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muy bien. 29 minutos pasan de las 9.